No que no, es la más que rola, la cuadrilla, musical Suena ritmo y sabor, escucho ya la cumbia, me pongo a estremecer Mis piernas enloquecen, le hablo a mi mujer Suena ritmo y sabor, lo toca la cuadrilla, ya tengo mi mezclilla Mis botas y sombrero, ay morena te veo Mira que bonito mueve la cintura sin parar, no me dejas tan rico que mi mente estallara Con ese movimiento la hace ver tan sensual, ya mueven sus caderas, yo me pongo a bloquear Suena ritmo y sabor, escucho ya la cumbia, me pongo a estremecer Suena ritmo y sabor, escucho ya la cumbia, me pongo a estremecer Mis piernas enloquecen, le hablo a mi mujer Suena ritmo y sabor, lo toca la cuadrilla, ya tengo mi mezclilla Mis botas y sombrero, ay morena te veo Mira que bonito mueve la cintura sin parar, no me dejas tan rico que mi mente estallara Con esos movimientos la hace ver tan sensual, ya mueven sus caderas, yo me pongo a bloquear Mira que bonito mueve la cintura sin parar No me dejas tan rico que mi mente estallara Con esos movimientos la hace ver tan sensual, ya mueven sus caderas, yo me pongo a bloquear Mira que bonito mueve la cintura sin parar, no me dejas tan rico que mi mente estallara Con esos movimientos la hace ver tan sensual, ya mueven sus caderas, yo me pongo a bloquear Hey, 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 hey Gracias por ver el video.